¡Hola! Buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight Cuatro partidillas, dos como superviviente jugando con vosotros, dos como asesino, ¿vale? En este vídeo tendréis otro código de un DLC oculto en cualquier parte del vídeo, ¿vale? Que el primero que coja ese enlace, ya sabéis, y lo ponga en su navegador, teniendo el Steam iniciada en el navegador, obtendrá el DLC gratis, ¿vale? Es el DLC de Flesh and Mood, ¿vale? El DLC de la bruja, que viene con la bruja y viene con Ace, ¿ok, gente? Así que bueno, suerte para el que lo encuentre y vamos con el vídeo, enjoy, let's go Bueno, gente, que hay el Amkin Haddonfield, partidilla con Jay Park, pero como estáis viendo, no llevo maletín de herramientas esta vez Con lo cual vamos a centrarnos en reparar, quizás algún gancho puntual lo podamos sabotear con las manos O quizás, si hay suerte, me gustaría mirar algún baulete, a ver si hay suerte y me sale algún maletín ¿Vale? Pero como os digo, en principio vamos a ir a reparar, porque como veis no llevo maletín Y sabotear con las manos es un poquito bastante horrible, porque se tarda bastante Pero bueno, un ganchito puntual y tal, sí que podemos sabotear Este por ejemplo, si reparamos esto, le podemos dar cañita si no viene nadie por aquí Así que vamos a ver Vamos a intentar dejarlo al tope Y nos ponemos con el gancho Se lo hace a todos los suscriptores que hay por aquí participando, como digo siempre Y vamos allá Puede que sea Mikey, eh Y ya uno ya A ver, mira, está saboteando Nea, o sea que no va a hacer ni falta Vamos a dejarlo al tope Para que no venga para acá Y vámonos a otro Motor CT A este de aquí por ejemplo Esperemos que no sea otro trampero, loco, porque en este mapa Vale, es Mikey, eh, está por allí Es Mikey, es Mikey Va a nivel 1 Todavía no ha subido al 2 Está siguiendo a Meg Está intentando subir al 2 De hecho no le tiene que dar mucho para subir Aquí lo bueno es que le vemos venir, ¿sabes? A no ser que no venga desde este lado Pillo a otro Ojo Vale, está allí Subió en la casa De hecho creo que acaba de saltar por fuera Los 3 heridos, gente Cuidadito, eh Ahora ya le detectamos por lo menos Uff Tiene pinta de estar por ahí al fondo, eh Porque si por aquí no se le oye Voy a dejarlo al tope también Y voy a ponerme a pillar Bueno Pilla el primero Vale, estaría siguiéndole Muy probablemente, ¿sabes? Esperemos que se curen los compis Se le soltó con el strike Preparamos otro más Allí estoy viendo un ganchete, loco Estoy por ir a sabotarlo Porque está sabotando el compi Y tiene pinta de no haberlo visto Y este pavo tiene pinta de bravo, eh Este killer De hecho Allí viene Está siguiéndolo, eh Hostia No sé si jugármela, gente Está haciéndole el infinito ahí de la casa, ¿o qué? ¿Me ha visto? Mierda, le he dado sin querer al sprint, loquete Está campeando ¿No me ha visto? ¿En serio? Ah, campero, campero Camperín, camperín Camperín, por la venda, por la venda Por la venda, por la venda Por la venda, por la venda Corre No, 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 loquete Este fuera Madre mía, loco, están los compis reventados Este gancho habría que tirarlo, loco Os digo, no lo he visto el compi que está saboteando Y puede costar la vida a más de uno Bueno, a más de uno no, a uno Vamos, básicamente a más de uno, sí, geno Claro que sí, guapi Claro que sí, guapi Vale, uno se curó Lo malo es que el compi que colgó entró en Struggle Y la próxima vez que lo cuelgue, palma Me hago en todo mil veces, guapo Vale, se ha ido a la casa Ok, esto, fuera Vámonos Aquí creo que hay motor No Vale Quedan dos motorcetes, eh, gente Está ahí, está ahí fuera Este creo que es el que muere, este chaval Vale, a la casa de aquí hay motor, eh Vale, le tira, no tiene ganchete Menos mal que hemos saboteado, gente Menos mal Vamos a esperar a que haga el... El recover Y vamos a echarle un cable Está por ahí campeando No me fastidies, tío, que campeas hasta la gente tirada, loco Vaya tela Ahora le pongo un momento para reparar Lo malo es que aquí no tengo motor En la casa al ladito, sí Bueno Vamos a ver Si no campeas Sigue aquí No, 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 no Está campeándole a saco Me ha visto Está subiendo el nivel Muy campero, muy campero este killer, gente Muy, muy campero Hay que repararle otro motorcete más Para que se le quite la tontería Si lleva adrenalina Se levanta el compi, ¿sabes? Cuidado Estoy fuera Por jugar a su juego estoy fuera, gente ¿Habéis visto? Es que soy tonto Pero bueno Pensad que se había ido a por el compi Por lo menos perdió al otro Vamos a hacer aquí el recover, ¿sabes? No me dejan ni recuperar Ahora Yo que tengo más sangre Ya por lo menos están curando al otro Y así, básicamente Ni más ni menos, gente Ahora lo malo es que Este pavo Tiene nivel 3 Soy tonto, tío Soy tonto No tendría que haberme ni acercado aquí Pero bueno Sirvió para que el compi se alejara, ¿sabes? Si le perdiese de vista Al camperaco este Cuidado que va a nivel 3, ¿eh, loco? Cuidado, loco No os quedéis por aquí por la zona, tío Ahora es cuando tenemos que perderle a este pavo Intentar Irnos por zonas Que sabemos que no hay ganchos Por ejemplo por aquí, ¿sabes? En la planta de arriba de esta casa sería buen sitio Vamos a alejarnos Nos alejamos Aquí irse a la casita Tenemos bastante sangre aún Uf, te la he jugado mucho, loquete Vámonos arriba Buena Cuidado Aquí mismo A ver si consigue el compi perderle Tremendo camperaco, loco Brutal Voy a intentar echarle un cable al compi Estará encima suya, ¿no? Imagino Se entiende gente que no tiene ganchos Se entiende Loquete Intenta Yo que sé Evitar que te reparen todos los motores Tumbar a todos en el suelo Y ya está, tío Se la han curado ¿Qué es eso, tronco? De tirar a uno en el suelo Dejarle tirado Los que sepáis jugar de killer Sabéis que no se juega así Tirar A dos en el suelo Y quedarte Vigilando a los dos del suelo Cuando todavía te quedan motores Que te tienen que reparar Por el mapa O sea, no tiene ningún sentido Vigila los motores, loquete Habría que abrir la puerta Lo mismo que me pasó a mí ayer, gente ¿Qué pasó? Que me repararon Nada más empezar tres motores Me quedaban dos Y al cabo de un minuto, uno ¿Qué hice? Pues presionar los motores Si no reparan los motores No sale nadie Del mapa O sea Vigila antes los motores Te da igual que curen a quien tenga que curar Vigila los motores Y si tú presionas los motores Vas a Vas a pillarles reparando Porque lo necesitan para salir Es así, loco No tiene ningún sentido Que te quedes encima De la gente Que estás dejando Tumbada Teniendo ganchos Sin tener ganchos No tiene ningún sentido Vámonos Eso está open ya Ay, camperín Camperín Muy buena gente GG Hemos hecho bien de puntillos Mejor que la primera Que ha sido bastante rápida La verdad La primera partida Pero tenéis 13.000 Vale, rango 10 Apretón de hierro llevaba O si que le tenía que pillar lejos el sota ¿No, loco? Brutal Mira, ahí viene el pavo Nada, plenito Buena gente GG Hoy no nos han hecho momento Uff Te va a subir a nivel 3 Loquete Estás en un apuro, loco Bastante gordo Pérdelo No Uff Dios mío, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Ahora sí se la juega ¿Sabes? Lleva el apretón Es lo malo, tío Tuvo mucha mala suerte, loco Se le topó de frente, tío Se suelta igualmente Se suelta Se suelta igualmente Y lo sabe el pavo Igualmente llega también a la salida, eh Vamos a verlo Si hay suerte o no Se le suelta Se le suelta, gente Clarísimamente que se le suelta No ha esperado lo suficiente el pavo Como para... Ah, que le va a llevar a la salida No te sabe que no tiene nada que hacer Ya Está claro que se le suelta Está clarísimo Pon a la gente GG Ahí está ¿Vale? Se lo hace a toda la gente que ha participado Y nos vemos en la siguiente partidilla Hasta ahora Bueno, gente Trae Ruinoso Desguace Auto Haven Partidilla con Clodet Morel Se lo hace a todos los suscriptores que hay por aquí participando Vamos a ponernos a reparar aquí del tirón Ya que hemos aparecido reunidos Voy a pegar primero el... El Totem Y a ver que tal será la partidilla Let's go Esto por aquí Ah, mira Hay aquí tres locos What the fuck Hemos hecho spawn todos juntos Vale, Mikey Madre mía ¿Tú has llegado? Así de pronto Va a subir a nivel 2, gente Cuidado ¿Vale? ¿Vale? Pues otro Mikey, loco Otro Mikey Otro Mikey Está siguiendo por aquí Ya hablo de reventar las tablas rápido O sea, tenemos un problema Este mapita O sea, algo bueno que tiene Es Las tablitas Está ahí cegando el compi como puede What the fuck Vamos a darle cañita aquí con el medikit de los malos Llevo la historia esta para curar instantáneo Pero me la voy a guardar Por eso no quiero gastar el... El botiquín del todo Para poder usarla Ya por lo menos se le detecta el pavo Lo malo son las tablas, eh, loco Vamos a darle cañita Uff Casi la lío Derecha ¿Está ahí o qué? No hay nadie saboteando, eh Ojito, gente Bueno ¿Qué es el totem ese ahí? Ok Uff Está aquí, está aquí Cuidado Madre mía, eh Le está manteniendo entretenido, loco El compi al Mikey, eh Este quizás es muy arriesgado ponerse a repararlo Vamos a irnos a otro Bueno, van aquí todos los compis a este Venga, ir vosotros ahí Intento yo ir a ayudarlo Va, va con la linterna el compi Se dio la vuelta Sótano, sótano, sótano Cuidado No Vale, pues sótano no Llevo detrás Corre, loquete Oh, le ha vuelto a pillar, tío Oh, le ha vuelto a pillar Venga, hombre Flipado Claro que sí, guapi Todos los días Vale, lo han bajado, bueno Buena Buena Joder, le volvió a pillar, tío Tiene una fijación Lleva toda la partida detrás de ese chaval Si le vuelve a enganchar, muere Mucho cuidadito Está por ahí Le da igual, le da igual, eh Le da igual lo que repares en su cara Tú No le suelta al chaval No me vio, no me vio Le ha vuelto a pillar, loco Al compi Qué dices Vamos, vamos What the fuck Está aquí, pavo Estoy fuera Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera Me pilló Mierda, tío Mierda, joder Esquivándole toda la partida Y me tiene que pillar ahora Falta de un motor, tío Qué es este Qué mal, loco Qué mal Encima del sótano, además Ah, no, no está aquí el sótano Nice Vamos a tener suerte Lo malo que lleva Lo del agarre Gentecilla Es lo peor Que te pillen cuando queda un motor Porque el killer Si quiere llevarse a alguien Campea a saco Vale Pero a saco Se ha pirado ¿Dónde vas, loquete? ¿Qué has hecho? Que te va a pillar, loco ¿Estamos locos? ¿Qué ha hecho el compi, tío? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha pensado que le ha visto o algo? Yo creo que sí Que se ha pensado que le ha visto Ah, bueno Me piro, me piro Me piro Fuera, fuera, fuera de aquí Fuera, lejos, 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 lejos Vale, bajo Ya está curado Instantáneo Con el botiquín Y el motor que falta Es ese de allí Está aquí, está aquí ¡Loco, loco! Me frenaste, güey Me frenaste No lleva adrenalina Malo Venga, bueno Por lo menos escapó el compi Eso nos podría haber costado la vida A ambos Mikey metralleta Mucho Mikey metralleta Igualmente no lo lleva, creo Vale, pillo ¿Dónde está la puerta? No está ni por allí la puerta Vamos, hay que abrir la puerta, gente Antes de salvar hay que abrir la puerta Para tener un sitio hacia donde huir Está aquí, está aquí, loco Cuidado Voy a abrir antes de salvar, eh Está detrás Está que sea abierta la puerta, gente Está a puntito de estar abierta Qué mal, loco Qué mal Fatal Fatal, fatal, fatal My friend Cuidadito Va a nivel 3, tío Se torció todo, loquete Pero de una forma muy hardcore Menos mal que llevo a Claudette Y me puedo curar Vale, voy a jugar por el compi, eh Vale, bajo de nivel, eh Está haciendo gestos Hay que cubrirlo, hay que cubrir al compi que está herido Nooo Bloquea, 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 bloquea Y me atravesa Y me atravesa, claro que sí Mikey, fantasma, loco Vamos Hacia otro lado, hacia otro lado No, pero hacia otro lado No vayas hacia allá, loquete Vete hacia otro lado Vete hacia otro lado, loco Venga, buenísima Buenísima, buenísima Muy buena, tío Muy buena Vámonos que tira del cable, gente Cuidado Cuidadito que tira del cable De hecho, creo que tira del cable Creo que tira del cable ¿Puede ser? Dime que no, por favor Buenísima, gente Partidaza Muy buena Lo complicó, eh Rango 7 Lo complicó No, no, tiro del cable Buenísima, gente Brutal Brutal, brutal Buena, gente Pero les ha gustado la partidilla Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Buena, gente Está blog, aranjita Coldwind Partidilla con el Billy Vamos a ver qué tal se nos da ¿Vale? Vamos a ir el tirón para allá De frente Mira, estoy viendo a Meg ya Uno por aquí Y a Meg la he visto ahí detrás No sé si seguirá No, ya no sigue Como es lógico Vale, estoy viendo a otro aquí, eh Ahí que no puedo salir What the fuck What the fuck Como luchaba por salir el pavo, eh Brutal Brutal, brutal Vale Vale Ufff Alguien más Venga, vamos a llevar a este Vamos a ser buenos Vamos a ser buenos Que bajen al otro Vamos a colgarte Por aquí mismo En esta Aquí, mira Ya va corriendo El compi a ayudar Mira Ha echado por patas Cuando he visto que le he pillado Ha echado por patas A salvar Al del gancho, eh Pero por patas Vale Te veo Jacob ¿Tú eres tonto o qué loquete? ¿Tú qué quieres? ¿Fiesta? ¿Quieres fiesta? ¿Quieres fiesta? ¿Quieres fiesta? ¿Quieres fiesta? Te doy fiesta, eh, loquete Pues tira de esta My friend Vamos a colgarle por aquí Y habría que irse para allá Porque se tienen que estar curando A tope Mira, 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 mira Hola, my friends Mira, mira Mira cómo corren, tú ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Tío ¿Qué me estás contando, loquete? Vente pa' acá, anda Gorritas ¿Qué eres un gorritas? Madre mía Vaya lag Lleva esta gente, chaval Increíble Esta ya ni lucha, eh Por soltarse Creo que muere Yes Vale, por aquí nada Creo que están por allí Ven aquí, Jake Tú eres muy vacilillas Te voy a matar hasta con la motosierra, loquete Porque me apetece Porque me apetece Creo que estaba por aquí otro detrás ¿Puede ser? No Mira, Mike, ¿dónde está? Madre mía Un poquito más de... De paja, loco ¿Please? Vale, va para allá La veo Al suelo Colgamos Joder, macho Les pillo en todas, loquete Vamos a ir a por Jake Se le ve muy avispado Venga, loquete Al hoyo Good night Y el otro No sé ni dónde ha ido O sea, no sé ni dónde estaba el gancho, eh Del otro Mira, mira, por allí Derecha Rastro por aquí Se fueron hacia aquí Están ahí dentro Venga Venga, hasta luego Vamos a colgarla Del tirón Quizás es arriesgarse mucho Porque se nos escape uno por la trampilla Pero bueno O sea, ha sido una paliza brutal Me importa poco, ¿sabes? Es que... De hecho tengo aquí el sótano, tío La podría haber colgado en el sótano No sé si llego, eh La podría haber colgado en el sótano Soy tonto, tío Vaya fallo Vaya fallo tremendo, tío Tiempo, no Vale, por aquí ¿Vuelves otra vez? Te voy a colgar en el sótano, loquete Venga, pues al sótano Esta vez no se me pasa, loquete Igualmente no sé ni si llego, eh Desde aquí Ah, sí, desde aquí sí No, no colgamos No colgamos porque nos han reparado ya El tercero Duet amigo Who are you? Todo por el fallo, eh Que he cometido, loco Vale, está aquí Meg El señor Duet Palma La próxima vez que lo enganche Puede que deje que se desangre, eh No se extrañe, eh Gente ¿Dónde estás, Duet? Cabroncete No lo ayuda, eh No lo ayuda, loquete Tienen varios, eh Varios empezados O sea Marquetas ¿Dónde estás, pavo? No puede ser, tío Ahora yo creo Mira, 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 mira Por la derecha no ha salido, por la izquierda tampoco Te pillo, loquete Tremendo cabronazo, chaval, eh No iba a salvarlo, tú ¿Y de qué eran las marcas esas de allí? No ha ido a salvarlo el pavo, chaval Pero qué cerdo Anda Ganchete, loco What the fuck Fijaros que he dejado distancia y tiempo, eh O sea, brutal Partidaza, gente Muy buena Partidaza Le ha salido caro reparar Porque no sabía dónde estaba, eh Le ha salido muy caro Ahí ha estado, gente Además que ha sido dos pepitas Brutal Si es que el Billy en su casa En la granjita revienta ¿Vale? Aquí tenéis contra quien hemos estado jugando Rango 8, loco En fin Y nos vemos en la siguiente partidilla Hasta ahora Muy bien, gente Batallero pestilente Granjita Colwin Llevo ya Dos partidas Antes de esta con la bruja Intentando hacerme Lo del devorador de esperanza ¿Vale? Y no he sido capaz En la anterior se me han ido todos A cuatro tokens ya conseguidos Y en la anterior he conseguido tres Lo que pasa es que uno se ha dejado matar Y no sé si Si os la habré puesto en el vídeo Seguramente no ¿Vale? Pero me gustaría Traeros en este vídeo una En la que me salga Los cinco tokens, loco Y Están aquí, eh Ojito Están saboteando ganchos Malo La oí Total no hace ruido, loquete Ven aquí Champion Tarda mucho My friend Has tardado mucho ¿Dónde habrá apuntado con la linterna este pavo? ¿Sabes? Brutal ¿Ya va strike? Parece que no Vale, vamos a colgarle aquí Y nos piramos Yo sí, voy a poner la trampa Para que me den los puntos Eh, cuando salte la trampa ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es estar lejos Si no reparan rápido Se puede conseguir Pero es muy complicado A estas alturas del juego Que no reparen rápido ¿Vale? La gente ya sabe a lo que tiene que ir Y... Y eso O te toca un equipo de newbies O... Nanay Venga, ahora ya me lo podéis bajar Ahí tenemos el totem A ver si no nos lo joden Loco Es que tío, te los ponen en unos sitios los totems Loco Que es muy brutal ¿Sabes? Que se ve tío Que es que te están quitando una habilidad ¿Sabes? No es ninguna broma, loco Por lo menos esconderlos Vale, vamos a bajarlo Tenemos un token Venga ¿No lo bajan? Joder, loco Ahí está No se la quiso jugar Desde un principio Por la derecha no les veo Mira, les veo curándoles Ahí Ya está Ya no tengo Ya no tengo Habilidad Si es que Es horrible, loco Es horrible, tío ¿Eh? Horrible ¿Habéis visto lo que me ha durado? Ya no lo vuelvo a intentar más, gente Llevo ya Dos partidas intentándolo, tío Y me es imposible O me meto con un equipo de mancos Que en estos rangos es imposible Pretende que te toque un equipo de noobs O... Espérate, aquí no Vamos a ponerlo por aquí O... Hasta luego, tío Lo seguiremos intentando en otras partidas, gente Pero... Lo que haces aquí, loquete Vamos a ver Explícame ¿Cómo canta el maletín, eh? De herramientas Canta mucho, tío Hola Ven aquí, anda Metralleta bruja Ataca de nuevo Y eso que no tengo la de... La de... La historia esta para golpear más rápido Fijaros si podríamos haber hecho tokens aquí, loco No nos hubiese dado tiempo ni alejarnos Eso sí, pero... ¿Dónde se ha ido a curar este pavo? ¿Cómo? ¿No ha saltado la trampa? ¿Qué ha pasado ahí, gente? Este es rarísimo, eh Venga, este muere Ha sido rarísimo lo que ha pasado ahí Ah, le habrán dado con la linterna, claro A este palma ¿Ah, no? Vale, pues mira Vamos a poner varias Sabiendo que llevan linternita Vamos a poner una por aquí Otra por allá Otra por acá Otra por acá Otra por acá Otra por el motor ¡Uf! Te reviento, Nea Amiguita Ya con que pongamos esta Creo que es válido Mira, se fue para allá Te reviento la vida, pavo Ah, me voy a través de las maderas Así es muy complicado hacérselo O le llevamos todo el rato detrás O es imposible Venga, esta estabilita nos viene bien Tenerlas... Tenerlas fuera Nos viene bastante nice Venga, una para allá Otra para allá Otra para allá Ya está bloqueada Y justo le salta el sprint, tío Es brutal, ¿eh? Brutal Detrás, detrás todo el rato, gente Que no... Que no nos hagan el lío Dando vueltas Hay que ir detrás todo el rato Así hasta que se queden sin tablitas Venga Una para ti Una para mí Tira tablita Vamos Fuera Ya, por él Ten en cuenta que la bruja Entra en... En juego cuando cuelgas ¿Vale? Por ello que es bastante importante Venga, loquete Ha venido para acá Porque seguramente no haya ganchos Muy probablemente ¿Veis? No es tonto El compi Vamos a tirarlo Porque tenemos lo de Lo de ver como curan Mira, estamos viendo aquí a... Al tito Ace Venga, loquete Una Vamos allá Uy Uy, uy, uy Pavo Te pillé Ahí sí que te pillé Pero bien pillado El sótano Lo que no sé es dónde está ¿Está aquí? Creo que sí Vamos a colgarle aquí en el sótano Gente Y puede que podamos Pillar a alguien ¿Veis? Ya no tenemos tablas Esto no le va a facilitar En absoluto El juego Pero en absoluto Colgamos por aquí Y vamos a minar Todo el trayecto de trampas Una ahí Otra aquí Motor Ojito Otra aquí Para saber En qué punto están ¿Sabes? Conforme van bajando Por las escaleras Y saber si están abajo del todo o no Y otra ahí Han reparado ese de allí Vale, tenemos este motor Mira dónde está Nea Este pavo me quiere alejar todo el rato No es ningún tonto Y van comunicados Por micro Vale, saltó la de arriba ¿Veis? Pero no han saltado las demás No está abajo el pavo ¿Vale? Vamos a trampear aquí El pavo no está abajo ¡Eh! Ha quitado una Ha visto Van comunicados gente Van comunicadísimos ¿Qué pasa? Clodet Me reviento la vida pavo Vale Uno muerto Tengo ganas de Nea Seguramente lleva adrenalina también Muy seguramente Te creías que me iba A ir por ahí Encima hay un gancho aquí Loquete Que se te ha olvidado Te ha venido a la zona de ganchos Que se te ha olvidado sabotear My friend Vente aquí, anda Vamos a divertirnos Ahí va una Vamos a ponerle dos paralelas aquí Lleva linterna Clodet Clodet es la que la desactiva Por ahí otra Y otra por aquí Vale Siguiente Está herido El que falta Deberíamos de oírlo Ya no Ya no está herido Y no le hemos visto tampoco Curarse por ningún lado de aquí Me da a mi que tirara de trampilla ¿Dónde? En esta de aquí Ojo Ojo, ojo, ojo ¿Dónde se fue? El cabrón Vamos a trampear a saco gente Los motores Y nos ponemos a mirar trampillas Imagino que estará buscada la trampilla Como un loco Vamos Vamos a trampear bien aquí Este motor Z ¿Veis? Trampella Bueno, no está mal gente Partidaza Muy buena No he podido hacerlo de De volador de esperanza Porque nos han reventado el tótem Nada más empezar Jeje Bueno gente Partidaza con la brujita Espero que os haya molado el vídeo de hoy Ya sabéis Si así os olvidéis de apoyar el vídeo Con vuestro indicazo Vuestro comentario Suscribos si lo estáis para amor Y el que haya conseguido el DLC Que lo disfrute Un saludo a todos Soy Genuine993 Y hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!